los fundamentos de la toma de decisiones, conceptos y la importancia de la toma de decisiones. Bienvenidos a esta masterclass. Acompáñenme por favor para conocer un poco más. El objetivo de esta masterclass será conocer el concepto y la importancia de la toma de decisiones. Nuestra meta será describirlas, pero también al final buscamos identificar el concepto y los aspectos importantes de la toma de decisiones. Herbert Simmons fue un economista y científico estadounidense reconocido por su trabajo pionero en el proceso de toma de decisiones. Es por ello que hemos tomado la definición que él ha creado, la cual nos crea el fundamento de nuestro proceso. Él lo define así. La toma de decisiones se refiere al proceso cognitivo de seleccionar una opción entre varias alternativas disponibles con el propósito de resolver un problema o alcanzar un objetivo específico. Implica evaluar la información relevante, analizar las posibles consecuencias de cada opción y elegir la alternativa más adecuada. Teniendo claro eso, indudablemente tenemos que saber que hay aspectos determinantes en la toma de decisiones. Compartiremos con ustedes tres de ellos. El primero hay que tener en cuenta las consecuencias de las decisiones. Es decir, las decisiones que tomamos tienen consecuencias directas en nuestras vidas y en el entorno que nos rodea. Una decisión bien pensada y fundamentada puede generar resultados positivos y contribuir indudablemente al logro de metas y objetivos. La eficiencia y la eficacia es un tercer elemento. La toma de decisiones en una forma eficiente y eficaz es esencial para optimizar los recursos y por supuesto para llegar en el tiempo indicado con el dinero destinado y por supuesto con el talento humano ya perfilado. Y el tercer aspecto no menos importante sino determinante es el desarrollo de las habilidades de liderazgo. Es decir, la toma de decisiones es una competencia fundamental en el ámbito de liderazgo. Los líderes efectivos deben ser capaces de evaluar situaciones complejas, analizar la información, considerar las diferentes perspectivas y tomar decisiones basadas sobre los mejores intereses para las personas y las organizaciones. Qué gusto el poder compartir con ustedes en esta masterclass.